Oigan familia, me acaba de llamar Santa Claus Que no tiene presupuesto Entonces no va a poder traer regalos este año ¿Ok? Ah, ok ma Se entiende, se entiende totalmente Yo me voy ¿A dónde vas hija? 20 minutos después Noticia de último momento Le han dado una paliza a Santa Claus El Santa Claus del Centro Comercial Acaba de ser gravemente asaltado y robado Por una niña de 9 o 10 años aproximadamente Aún no sabemos nada de este individuo Pues salió corriendo de la escena de los hechos Muy rápidamente Pero cualquier novedad lo tendremos saltando Ay, Dios mío No creo que haya sido Victoria Si tenía, me traje su cartera Y también su carro Bueno, ya todos ustedes regalaron Entonces me toca regalar a mí Hugo, esta es para ti Oh, gracias Oye Es igualita a una de mis gorras Sí, sí Es que son bonitas Son bonitas Genial Abuela, esta es para ti Ay, muchas gracias Una chamarra de hombre motociclista ¿Esa no es mi chamarra? No, se parece, se parece Pero no es esa Sí, sí es esa ¿Me la apuesta, suegra? Tiene la seda cabrera en el hombro Oye, ¿estás dando regalos usados? Claro que no A ver, deja ver qué me ibas a dar a mí No, Ricardo Ya mejor no veas tú ¿En serio, Victoria? Estos son los pelos de Úrsula Que los disfrutes Ven aquí Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad Pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien Una esfera de Santa Claus Dos bolsas de regalo Una almohada navideña Y un niño Jesús para el nacimiento Perfecto ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no Ya me voy Voy a confiar en ti Una hora después Ya llegué Ay, Dios mío A ver, dame Una esfera de Santa Claus Dos bolsas de regalo Una almohada navideña Y un niño Jesús ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien Al fin, gracias a Dios ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité ¿Quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo Me lo traje Ay, Dios mío Ay, se emocionó de que traje todo bien Soy excelente Ya llegó la Navidad Ay, mamá Ay, voy por agua Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ricardo Tienes que superar ese miedo Por los muñecos de Santa Claus No me mires así Ve por una caja Ve por una caja Guárdalo y tu miedo va a pasar ¿Y dónde lo voy a poner? En el cuarto de Ricky Allí es donde más espacio hay Vamos, Santa Listo, ya traje la caja ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando Es un muñeco, Ricardo Es un muñeco Mejor vete a dormir Mejor me voy a dormir a mi cuarto Mejor me voy a dormir Ay, listo Ya lo dejé en el cuarto de Ricky Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos Los voy a llevar al cuarto de mi mamá Estoy casi seguro de que ese santa me persigue No, Ricardo Mejor no me acuesto en mi cuarto Mejor me acuesto en el de mi mamá Navidad, Navidad Llegó Navidad Y ahora resulta que al viejo santa el dinero no le da Pa' mandarme un regalo hasta mi casa Pues en ese caso voy a la suya Y sus rehenos me voy a robar ¡Victoria! ¿A dónde vas? ¡Al Polo Norte! Bueno, ¿se puede saber dónde andas, Victoria? Hola, Vita Estoy en el Polo Norte ¿Por qué? ¿Qué haces en el Polo Norte? Santa Claus se siente muy mal Así que le dije que a cambio de unos chocolates Yo hacía su trabajo Y la verdad es divertido O sea que tú eres la que has estado Mandando todos los regalos Sí, ¿tú crees? De hecho, mira Me acaba de llegar el mío Gracias Sí, de nada Soy la mejor en este trabajo Oye, pero Lo que me llegó es un peluche de un puerco Ah, caray Entonces, si a mí me llegó este puerquito ¿Eso significa que a algún niño le llegaron mis calzones extra grandes? Ay, Dios mío Entonces, si a mí me llegaron estos bloques ¿Un niño tiene mi talco para el olor a pies? Este, ¡renuncio! Querido Santa Solo te quiero pedir algo muy pequeño Y sé que lo puedes conseguir Porque tú puedes conseguir cualquier cosa en el mundo Quiero un millón de dólares Y sé que eso para ti no es problema Te quiero mucho Te lo agradezco Muchas gracias Los espero para mañana Besitos Bye ¿Estás escribiendo tu carta? ¿Qué pediste? Algo pequeñito ¿Tú qué pediste? Igual algo pequeñito Una playera Qué bien, genial ¿Lo tuyo es igual de pequeñito? Sí Igualito Genial Ya acabó la Navidad No hay ningún regalo más Por Navidad Pero ahora vienen Reyes Magos Y otro me tienes que mandar Porque mi carta es ella Me lo tienes que enviar Si no me mandas regalo Entonces A tu casa no llegará Baltazar Pero yo sí te voy a ir a saltar Y un camello te voy a aventar Mándame regalo ya Cállate, Victoria ¿Otra vez? Ay, Dios mío Este trabajo es demasiado difícil Sí, sí, sí Me duele todo el cuerpo Jamás me imaginé Que los camellos fueran tan incómodos Me duele la co... Victoria La columna, mujer Déjame terminar ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Los Reyes Magos están detenidos en el Congo Porque se les olvidó reportar un cargamento extra Que trajeron de incienso ¿Qué? Sí, sí Pero no te preocupes Solo tienen que firmar unos papeles y ya De mientras Como yo soy la persona que le consigue los camellos Y a mí me conviene Me pidieron que si por favor Yo podía recoger los regalos de los niños ¿Te refieres a entregar los regalos de los niños? Sí, sí, eso, eso Victoria No te habrás traído los regalos que eran de los niños, ¿verdad? Que no, que yo les dejé su regalo bajo el árbol No me traje nada de los niños Victoria Sotolongo ¿Qué? Se los prometo No me traje nada de ningún niño Bueno, yo ya me voy Yo también, que me quiero ir a bañar Yo igual Vika, al rato nos vemos Sí, sí, adiós a todos No me traje nada de los niños Pero sí de sus papás Perfumito nuevo, papá Hola vikingos Por aquí Ricky Les recuerdo que ya contamos con un canal familiar Familia vikingos oficial Vayan a seguirnos por allá Y en todas nuestras redes sociales Espero que hayan pasado una navidad muy bonita Que pasen unos reyes magos muy bonitos Igual que fin de año Y que todos los días tengan Ya, por Dios, Ricardo Sí, bye